Bienvenidos a su noticiero LPG en este miércoles 20 de febrero, soy Astidabalos y esto es lo más importante sucedido en las últimas horas. La Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kirsten Nielsen, junto a los ministros de Seguridad de Honduras, Guatemala y El Salvador, se reunieron este miércoles en San Salvador para discutir un nuevo plan regional. Entre los temas que trataron durante el encuentro están la trata de personas, las pandillas y el crimen organizado. Estamos tratando de tener orden a donde hay caos y a que las pandillas vayan a justicia y compartir información en toda la región para tener un mejor entendimiento y conciencia de lo que pasa en la situación. La violencia efectivamente es una de las causas que provoca la migración en general, pero no es la única causa ni la principal en este momento. Hay otras causas que también la provocan y que por ende requieren la atención de parte de los estados y lo estamos haciendo. El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, informó este miércoles que el magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, Jaime Eduardo Escalante Díaz, que fue capturado por supuestamente agredir sexualmente a una menor, fue puesto en libertad, pero quedará a la espera de si debe enfrentar o no un antejuicio para ser destituido del cargo. Por ser magistrado, Escalante Díaz tiene fuero constitucional, por lo que no puede ser procesado hasta que la Asamblea tome una decisión al respecto. El jefe de ingeniería del primer órgano del estado brindó este miércoles un diagnóstico de la situación en la que se encuentra el edificio legislativo. Las autoridades reiteraron la necesidad de construir una nueva infraestructura para evitar un daño mayor en el futuro. Al haber inspeccionado nivel por nivel, nos hemos dado cuenta de que las fisuras han aumentado y que en un 90% de las vidas del edificio presentan fisuras en mayor o en menor grado. ¿Qué nos deja esto como una conclusión técnica? Todo lo que aquí estoy mencionando es eminentemente técnico, no tiene que ver con ninguna otra valoración. El edificio presenta daños que con un sismo en una gran magnitud podría hacerlo colapsar. El edificio puede ser reparado, pero para ello debe evacuarse el personal y el mobiliario, pero no puede hacerse estando laborando ahí mismo. Durante su visita a El Salvador, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirsten Nielsen, pidió este miércoles liderazgo a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para frenar las caravanas de migrantes irregulares que han generado inestabilidad en la región. Y hoy le pido a cada uno que nos muestre liderazgo para detener la formación de las caravanas que han traído crimen, violencia e inestabilidad a la región. Yo espero poder tener la firma de este acuerdo de declaración conjunta. Compartimos una causa común para resolver este asunto y para avanzar en la prosperidad y seguridad de nuestras naciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado y no olviden seguirse informando en las diferentes plataformas de Grupo LPG. ¡Feliz noche!